Hola, ¿qué tal? Comunidad de Fuente Bajía y de Crinado. Pues bueno, aquí tenemos el honor de tener al ingeniero Lemus del Fórum Cultural Guanajuato, que nos va a dar a conocer la agenda del mes de agosto, ya tan rápido. Ya ha terminado lo que es el GIF, lo de Isaac, ahorita también con el Festival del Violonchelo, pero bueno. ¿Quién nos va a platicar más? La actividad, como ustedes saben, ya han sido asistentes asiduos a las actividades que se realizan en el Fórum. Primero, saludarles a ustedes y a través de ustedes a todas las personas que se acercan a su medio para estar bien informados. Un saludo y estar cordialmente invitados. Como siempre, en el mes de agosto es un mes donde el arte se vive en el Fórum. Y como tú bien lo indicas, tenemos actividades en este mes de agosto variadas para todos los gustos. Comenzamos con el Festival de Violonchelo, Festival Internacional de Violonchelo, que realizamos en colaboración con Cristina Ponce. Realmente nos da mucho gusto apoyarla en esta, ya la séptima edición del festival. Y con gusto seguiremos apoyando esta posibilidad de acercarse a la música a través del violonchelo. Tenemos artistas de todo el mundo asistiendo como maestros y obviamente alumnos de todo México, sobre todo del Bajío. Y tenemos dentro del festival el día primer, que empezamos desde el mes pasado. El día tres tenemos, el día de hoy precisamente, tenemos obras francesas de violonchelo y piano con Valéry Hermann y Jacobo Cerda en el Teatro del Bicenteatro Estudio del Teatro del Bicentenario a las ocho de la noche. El día de mañana va con varios intérpretes en el auditorio Mateo Herrera, con música sobre todo de autores mexicanos. y a las 20 horas es totalmente gratuita la asistencia. Es básicamente con ejecutantes que recién se presentan ya en público y ya con una trayectoria importante, sin embargo todavía desarrollándose en su actividad de la práctica del violonchelo. Y estarán el día cuatro, el día de mañana a las ocho de la noche en el auditorio Mateo Herrera, totalmente gratuito. Y el concierto de clausura el día cinco, con Carolina Torres, Edna Valles como sopranos y el coro del Teatro del Bicentenario con obras de Adalberto Tobar y Jacobo Cerda, Teatro del Bicentenario a las 19 horas, el sábado 5 de agosto, el concierto de clausura del Festival Internacional de Violonchelo. Y obviamente la música continúa y tendremos en el auditorio Mateo Herrera la temporada de música de cámara a 70 años de la muerte de Porcovie, con Antón y Tamayo al piano, el día 17 en el auditorio Mateo Herrera a las 20 horas. El día 23 tenemos la sinfonieta del Museo Iconográfico del Quijote dirigida por Juan Trigos, titular y con música sobre todo del siglo XX y del siglo XXI en el auditorio Mateo Herrera a las 20 horas, sinfonieta del Museo Iconográfico del Quijote. Y el día 24 también en el mismo ciclo y en la temporada de música de cámara a propósito de los 70 años de la muerte de Prokofiev, tenemos a Alejandro Vela, pianista, en el auditorio Mateo Herrera el día 24. Y el día 26 terminamos ya la parte musical con coros de Zarzuela en el décimo quinto aniversario del coro del Teatro del Bicentenario. Obviamente estará el propio coro del Teatro del Bicentenario dirigida por Jaime Castro, acompañado de la banda de música del Estado de Guanajuato dirigida por Adalberto Tobar en el Teatro del Bicentenario. Como ustedes saben, la banda de música del Estado ha sido declarado patrimonio intangible del Estado. Pues creo que es importante que la escuchen. Es una banda con una antigüedad ya secular y obviamente con una interpretación de música, sobre todo de autores vanajuatenses, ya muy probada y que nos deleita a todos los vanajuatenses. El día 26, coros de Zarzuela, en el décimo aniversario del coro del Teatro del Bicentenario, en el propio Teatro del Bicentenario a las 19 horas. Y obviamente en este mes hay exposiciones importantes, la apertura de la sala de colecciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, que tiene obras de pintores vanajuatenses como Menegildo Bustos, como Jesús Gallardo, como Chávez Morado, como Olga Costa, como propio Tres Guerras y otros muchos autores. Además del canon griego, que ya es, vamos a decir, que se reabre ahora en la sala de colecciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Para todos es permanente esta exposición y hay obras importantes que ver de la plástica guanajuatense desde la historia del estado de Guanajuato, ¿verdad? Importante que verlo. Y obviamente tenemos temporales, tenemos exposiciones temporales que inician como la diosa de Rembrandt, de la casa de Rembrandt, en lo que hemos denominado Rembrandt Visita Guanajuato. Y estará desde ahora hasta el día 5 de noviembre. Es una obra única y por su calidad, la diosa de la casa y obviamente de este maestro de la pintura del mundo, atemporal, impresionista y más que nada esta forma de expresarse de él en los claroscuros, que es su punto clásico y esta forma de penetrar a través de sus retratos, sobre todo a la personalidad y a la persona misma y a través de su mirada y de la expresión de su rostro significar todo su interior. Y esto quizá no haya en la historia del mundo alguien que lo retrate tan bien y vale la pena. Es una visita única y no sabemos cuándo volvamos a tener la dicha de volver a tener en casa a Rembrandt. Y hoy tenemos la posibilidad de que ustedes lo visiten, la diosa de la casa de Rembrandt, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, desde ahora hasta el día 5 de noviembre. Y la semana pasada se inició la exposición temporal Exceso Solar de Pablo Vargas Lugo, cuyo curador es uno de los artistas contemporáneos de mayor nombre en México y cuyo curador nos invita a pensar en la calidad de la exposición, puesto que es Cuauhtémoc Medina y vale la pena asistirlo. Y a mediados del mes de noviembre, perdón, del mes de agosto, esto estará desde ahorita hasta el 29 de octubre. Y a mediados de este mes de agosto, por los días 25 de agosto, estaremos inaugurando la exposición en los caminos de Guanajuato, con pintores de Guanajuato, desde los clásicos hasta los contemporáneos. ¿Esto va en relación con los 200 años? Exactamente, precisamente allá iba. Es dentro del marco en los 200 años de grandeza de nuestro estado y le hemos denominado en los caminos de Guanajuato, que estará desde ahora hasta principios de noviembre, que viene una exposición que obviamente marcará también una parte de la historia del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Por ejemplo, esas exposiciones, ¿qué van a ser? Fotografías, pinturas... La de ahorita son... La de los de 200 años. Es pintura. ¿Pintura? Pintura de autores como... Te lo mencionaba Chávez Morado, Olga Costa, también de Tres Guerras, obviamente de Menegildo Bustos y... ¿No sabe cuántos pintores estarán contemplando? Sí, me permite. Son alrededor de 15, 20 pintores de todas las épocas. Permíteme, déjame, para no estarte inventando, tener claridad. ¿Y esas van a ser dentro de algún recinto por parte del fórum o va a ser por fuera la exposición? No, es aquí en el fórum. Obviamente la curaduría estará a cargo de Daniel Garza Usabiaga, es un curador también de los mejores curadores de arte en México. No es guanajuatense, sin embargo, sus raíces están aquí en Guanajuato y se identifica muy bien con el arte guanajuatense. Y precisamente en esta exposición tuvo mucho cuidado que retratara lo que es Guanajuato. Te decía que hay autores como... como Ana Quiroz, como Antonio Chaurán, Cristina Salcedo, la cosa Reposo, Daniel Aguilar Ramírez, Daniel Edburg, Daniela Edburg, sí, Daniel Filtroff, Fernanda González, Flor Bosco, en fin, una serie de autores contemporáneos entre los clásicos que estarán Alfredo Dujés, Hermenegildo Bustos, Mardonio Magaña, Diego Rivera, desde luego, José Chávez Morado, Feliciano Peña, Luis García Guerrero, entre otros. Entonces es una muestra de la plástica guanajuatense muy representativa y por eso es el nombre de Los Caminos de Guanajuato. El foro cultural lo conoce la gente como un centro cultural de alto nivel. ¿Cómo se pueden acercar para que toda la gente de la comunidad de León, Guanajuato y de los aledaños puedan acercarse para ver todas estas obras tan interesantes? Bueno, obviamente a través de las redes sociales pueden ver, estamos abiertos de lunes a domingo, de partos a domingo, el domingo ya lo saben, la entrada es gratuita y de ordinario la cuota es poca, que son 30 pesos, y si traen su credencial de estudiante o del IMAPAM, pues ya son los adultos de la tercera edad maestros y estudiantes, pues es una cuota reducida y obviamente si vienen en grupos también se reduce la cuota. Entonces, lo que nosotros queremos es que se acerquen precisamente a estas expresiones que se han dado en los diferentes momentos y que precisamente, valga la expresión, retratan el entorno, fueron pintadas en un entorno y deben ser vistas precisamente en esa lectura de historia de nuestro estado y de ahí la denominación en los caminos de Guanajuato y dentro de este marco de 200 años de la grandeza de Guanajuato como estado libre y soberano. Por ejemplo, hemos visto que el Fórum pues ha traído obras o exposición interesante como AIDA, Isaac, vemos que han traído artistas muy de detalle internacional, de nacional, que benefician parte de aquí, por ejemplo, la comunidad leonesa, pues ese de acercamiento al arte. ¿Ustedes cómo han visto ese crecimiento? ¿Cómo han visto, pues al traer estos artistas que puedan influir a la comunidad leonesa, aquellos que estén interesados a la ópera? Sí, exactamente. Nosotros hemos buscado tener precios reducidos, mientras ver a Isaac Hernández o al grupo que vino con él en cualquier parte del mundo cuesta en dólares lo que aquí estaba en pesos y reducido, tratamos de que fueran cuotas accesibles a las familias para que vinieran las familias y ese es un punto importante, el poner AIDA, por ejemplo, que no se tenía 20, 30 años, que no se ponía en todo México, ponerla fue importante para nosotros en colaboración con la ópera de San Diego y con Sinaloa, fue posible ponerla y además con una ventaja adicional, una buena parte de los artistas en escena son guanajuatenses, que eso también nosotros nos hemos procurado que cada día participen más artistas guanajuatenses, abrir el foro para los artistas guanajuatenses, tanto en el teatro como en los espacios abiertos y como en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Entonces, esto lo damos a conocer en todo el Estado para que precisamente, y a través de los medios de comunicación como el que ustedes representan, la gente se acerque a la oferta que hay cultural. Siempre si vienen al foro, siempre hay algo, comenzando con el jardín de las esculturas, que hay esculturas de artistas, escultores o escultores de todo México de gran relevancia, como es Ángela Gurría, como es Leonora Carrington, en fin, que puede ser gozado cualquier día de la semana, o las exposiciones que se dan tanto en la sala de cultura regional como ahora en la sala de las colecciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y como las exposiciones temporales. Ya mencionamos a dos de ellas y obviamente a tres de ellas, perdón, con específicamente la de escultura del exceso solar. Y pues están invitados a más de los talleres que acompañan a la mayor parte de las exposiciones. Entonces, van conversatorios, van conferencias y van a talleres, por ejemplo, en el caso del canon griego, los talleres de dibujo que se están dando, ¿verdad? Las fechas ustedes pueden verlas a través de las redes sociales para que tengan mayor información para cómo acercarse a estos talleres, cómo acercarse a estos conversatorios, escuchar a Cuauhtémoc Medina o al propio Garzo Zaviaga. Eso es realmente un deleite, sí, y que ya no les digo que apalar, es que ya fue su conferencia ya con la diosa de la casa de Rembrandt, que realmente son estudiosos del arte que nos acercan a la mirada del artista. Y ahorita que los estudiantes están de vacaciones para que se vengan aquí al Fórum Cultural, ya que es un lugar muy seguro, yo siempre paso y aquí me quedo por un buen rato a descansar también y a ver todo lo bonito que está el Fórum Cultural. Ya el propio Fórum es ya en sí una obra de arte que vale la pena gozarla. Un recinto acogedor, un recinto acogedor. Exactamente, tú bien lo has dicho. Los picnices que hacen los jóvenes de repente también aquí vienen. Bueno, pues... Sí, tú puedes venir un día cualquiera, en las tardes, por ejemplo, hay jóvenes bailando, hay jóvenes ensayando. Tomándose fotografías, sesiones de fotos. Sesiones de... O sea, es un espacio no solo de los guanajuatenses sino de todos los guanajuatenses. Los guanajuatenses tienen la dicha de que esté aquí, pero los guanajuatenses pues está a tiro de piedra. Bueno, a mí me gustaría saber, ya ve que también realizan de repente ópera picnic, no sé si de repente pueda regresar nuevamente. Cada año está ópera picnic, sí, no tenemos pensado ahorita regresar este año, sin embargo, me parece una buena idea planteársela al comité del teatro para ver la posibilidad de nuevamente... Ahorita que... Nosotros paramos porque normalmente lo hacemos fuera de la temporada de lluvias que no nos alcance la lluvia, pero ahora pues las lluvias han estado como que quieren, no quieren, como que arrancan y no arrancan y no sabemos. Entonces, es difícil programar actividades al aire libre que por cierto el día... El día 8 tenemos una actividad importante de circo a propósito del aniversario del fórum, el décimo séptimo aniversario del fórum en los espacios abiertos, ¿no? Que buscamos también que la gente se acerque en los espacios abiertos en esta nueva dimensión que ha venido a presentarnos la pandemia y la posibilitarnos. Nos dio la oportunidad de tener por ejemplo Ópera Picnic o todo el festival de jazz en los espacios abiertos o todas las actividades que se han incrementado en los espacios abiertos. También, bueno, por parte del público uno de los eventos también que les gustó bastante es lo de Más Japón Guanajuato. Sí. No sé si también se tenga contemplado más adelante, si tenga... Lo hemos planteado con la Embajada de Japón, con el consulado y obviamente ahora venían estos cambios administrativos, no fue posible para este año, sin embargo, pues estaremos platicándolo con ellos para el año entrante, al igual que con la cónsul honoraria de Alemania en León, sí, ahora este año estarán en el poliforum, pero seguramente el año entrante estarán nuevamente con nosotros. Bueno, pues le agradecemos ingeniero por el espacio y pues por dar a conocer pues toda esta variedad, no solamente nos decía aparte musical, sino hay exposiciones, hay talleres, hay de todo que hacer, no hay excusa para decir no al arte. Y bien lo mencionan, o sea, se me quedó en el tintero invitarlos a tomar los diplomados, tenemos talleres y diplomados, yo te menciono que el curso de periodismo cultural y crítica de arte en la segunda parte iniciará el día 7 y hasta el 25 de noviembre, los lunes y los viernes de 18 a 20 horas, es híbrido, tanto presencial como de manera virtual, el curso de periodismo cultural y crítica de arte es la segunda parte e iniciamos el diplomado pensar el arte de la estética de Platón a las vanguardias, es una vista general de todo lo que es el arte y será del 5 de noviembre, del 5 de agosto al 25 de noviembre, entonces ya para que se inscriban en las redes sociales del propio fórum cultural de la Universidad de Guanajuato nos podrán ver toda la información que requieran y precisamente para aquellos que han tomado como opción de vida un acercamiento mayor al arte. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias.